y 237 3 caban en el calendario sagrado maya revolucionado que nos permite adecuarnos al nuevo tiempo planetario donde todos estamos teniendo la metamorfosis un cambio acelerado de vibración donde estamos soltando las antiguas estructuras funcionales de existencia por nuevos paradigmas más plenos saludables limpios libres y felices gracias por compartir estas meditaciones diarias pues a través de tu acción cada vez más y más seres están recibiendo esta poderosa ayuda para su propia transformación gracias 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 por compartir hoy tenemos un día 3 a cabal el 3 es el movimiento el ritmo la sinergia que puede ser un movimiento lento de mediana regularidad o intenso acelerado no hay un movimiento perfecto sino un movimiento que es adecuado a las circunstancias acompañado por el glipo cabán que se traduce como tierra es el espacio donde venimos a adaptarnos a través de nuestra sabiduría a través de nuestra sabiduría y nuestra máxima comprensión desde nuestro eje de poder y verticalidad es un glifo de color rojo asociado con el elemento fuego ese elemento que nos impulsa nos lleva a actuar de manera clara lúcida contundente hoy en el 3 cabán vamos a aprender algo maravilloso que es cuál es la intensidad que tienes que activar para adaptarte adecuarte a una situación en particular a un vínculo relación o extrema pero si te quiero esta experiencia podemos movernos en las diferentes gamas de adaptabilidad vamos desde aquellas experiencias donde no te queda más que un sí o sí adaptarte mantenerte flexible mantenerte coánime receptivo a eso que está pasando, pues lo único que te corresponde es cooperar con tu flexibilidad para que esta situación se dé en la máximo nivel de armonía que te es posible o que es posible para tu bien y el bien de todos los seres implicados. Esta máxima adaptabilidad, se me ocurre un ejemplo, y es cuando tus hijos pasan por el periodo de la adolescencia. Entre más rígido seas, tu adolescente más rebelde se va a ser. La clave es flexibilízate, trata de entender, trata de sentir lo que él siente y dale una respuesta empática. Tú tienes que cambiar tu visión, tú tienes que adaptarte a su tiempo, a su momento y a sus circunstancias. Si le dices, te quiero aquí a las 10 de la noche, mi amor, eso era cuando tú eras adolescente. Ahorita a las 10 de la noche apenas sí está comenzando la fiesta. Es ilógico, han cambiado los tiempos. Entonces requieres, este es un ejemplo nada más, de cómo hay situaciones, relaciones o eventos que te piden una máxima flexibilidad. Hay otras experiencias en las cuales tú tienes que permanecer sereno, centrado, sabiendo qué es lo que requiere, pero tomando en cuenta tu sentir y escuchando el sentir de los demás en una interacción equilibrada, armonizada, acompasada para que se dé la máxima adaptabilidad. Y en esto hay muchas gamas, porque cada experiencia es única, es irrepetible, no hay una fórmula mágica. Estamos hablando del 3, que es dinamizar, es el movimiento eterno. Entonces no hay una fórmula preestablecida. Requiere de tu discernimiento, de tu atención, de ver los componentes de la situación y determinar cuál sería el mejor punto para resolver, adaptarte a esta situación. Y hay otra, vamos a ir al punto extremo, donde hay situaciones donde no necesitas adaptarte como tal, solo necesitas retirarte, salirte. La mejor adaptación en ciertas situaciones es no adaptarte. Es decir, si los amigos están en drogas o se están haciendo algo insano, malvado o cruel, no te hagas copartícipe de un núcleo solamente para adaptarte al grupo. En ese momento, tu máxima adaptación es hacia ti mismo. Simplemente da media vuelta y retírate. No tienes nada que hacer en situaciones tóxicas, negativas, violentas, demás. ¿Sí? Entonces, entiende muy bien que la adaptación no es siempre su misión. Viene desde una gama que te pide máxima flexibilidad, va moviéndose a un punto equilibrado y va moviéndose a ver, me puedo guardar, me puedo mantener y proteger hasta el máximo donde la situación es tan negativa, destructiva o tóxica, donde no tengo por qué quedarme, sino simplemente retirarte. Y retírate a tiempo, porque cuando pasan acontecimientos nefastos, decimos, si tuve ganas de irme, tuve ganas de huir, tuve ganas de no estar, ¿por qué no lo hiciste? Hay personas que mueren en situaciones de violencia, habiendo tenido todas las alertas de no permanecer en una relación tóxica negativa o en una situación violenta. No, si me estás escuchando, no aceptes ninguna violencia ni negatividad en tu mundo. Retírate, aléjate, resguárdate, porque esa es la máxima adaptación a la tierra, porque la idea es perpetuarse. La idea es que tú alcances vivir, sostenerte, empoderarte desde tu comprensión, desde tu sabiduría, desde el entendimiento que tú tienes. Entonces, hoy, tres cabán, muy importante, la pieza clave de sabiduría que los mayas cósmicos nos legaron en el calendario sagrado, pues son las piezas claves que te reconfiguran como un ser total. Respira profundo, exhala lento a través de tu boca. Percibo el tiempo y momento perfecto para mi máxima adaptación a la tierra. Percibo el tiempo y momento perfecto para mi máxima adaptación a la tierra. Percibo el tiempo y momento perfecto para mi máxima adaptación a la tierra. Perpetúo mi adaptación al mundo a través de mi inteligencia. Perpetúo mi adaptación al mundo a través de mi inteligencia. Perpetúo mi adaptación al mundo a través de mi inteligencia. Que me guía para saber el movimiento y ritmo preciso. Para reconocer el movimiento y el tiempo preciso. Para reconocer el tiempo y momento preciso. Las acciones adecuadas. Perpetúo mi adaptación al mundo a través de mi vida. Perpetúo mi adaptación al mundo a través de mi vida. Me adapto con suprema inteligencia y creatividad a las diferentes situaciones de mi vida. Me adapto con inteligencia y creatividad a las diferentes situaciones de la vida. Me adapto con inteligencia y sensibilidad a los diferentes momentos de mi vida. Asumo mi sabiduría, mi comprensión y mi poder. Para conocer el ritmo adecuado de mi existencia. Asumo mi sabiduría, mi comprensión y mi poder. Para activar la adecuada adaptación a la tierra. Activo mi comprensión, sabiduría y poder. Para adaptarme a la tierra. Reconozco el ritmo armónico para sobrevivir. Reconozco el ritmo armónico para sobrevivir. Reconozco el ritmo armónico para sobrevivir. Como un ser victorioso aquí en la tierra. Como un ser victorioso aquí en la tierra. Como un ser victorioso aquí en la tierra. Que así sea, así es, hecho está. Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya. A través de sus cursos en las aulas virtuales de AjaoSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de AjaoSpirit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!